Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre las negociaciones que está habiendo entre el gobierno de Pedro Sánchez y Puigdemont Junts para conseguir el apoyo para la investidura. Nos dicen que Yolanda Díaz ha viajado a Bruselas hoy para reunirse con Puigdemont, un fugado de la justicia. Esta reunión podría ser para negociar el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, para conseguir sus apoyos y que Sánchez pueda seguir siendo presidente. ¿Qué va a dar Sánchez a Puigdemont para conseguir esos apoyos? Puigdemont lo primero que va a querer es salir ya de Bruselas, quiere volver a donde está el lío, a Cataluña, a España, quiere poder volver, pero obviamente sin pasar por la cárcel. Tened en cuenta el nivel de este personaje. Alguien que, según se dice, huyó de España en el maletero de un coche, mientras sus compañeros eran detenidos, juzgados y pasaron una temporadita en la cárcel, aunque salieron anticipadamente por los indultos, tristemente. Deberían haber cumplido la pena completa. Entonces, ¿qué pedirá Puigdemont? Pues ya sabemos, amnistía. Que todos los delitos cometidos por los golpistas catalanes en el proceso queden sin castigo. También, obviamente, como no, aprovechará para pedir que se realice un referéndum de independencia en Cataluña. ¿Cómo va a pasar de largo esta oportunidad? Sánchez depende de él. Van a pedir todo. Esta es su oportunidad. Amnistía y referéndum. Su oportunidad para romper la unidad nacional. Y la pregunta es, ahora mismo esto se supone que va contra la Constitución. ¿Será capaz Sánchez de aceptar estas condiciones? Muchos juristas ya han dicho que el solo hecho de proponer la amnistía, de dar la amnistía, sería reconocer que España ha hecho cosas mal, que ha tenido presos políticos. Sería ensuciar la imagen de España de una forma tremenda. Porque es que además no son presos políticos. Son políticos que han cometido delitos y por eso han ido a la cárcel. Es que nos dicen, no, no, son presos políticos. No, son políticos presos. Es que es como si solo por ser político ya no pudieras ir a la cárcel. No, 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 no. Un preso, un político cuando comete un delito va a la cárcel. No es un preso político. Cuidado. Juegan con el lenguaje para manipularnos. Bueno, Yolanda ha ido a Bruselas para negociar con Puigdemont con un fugado de la justicia, repito. El PSOE se desmarca de estas negociaciones. ¿Por qué? Por eso han mandado a Yolanda Díaz en vez de a alguien del Partido Socialista. Han mandado a alguien de sumar, pero no olvidemos sumar. Está en el gobierno de Sánchez. Yolanda Díaz es vicepresidenta del gobierno de Sánchez. Y lo último que me gustaría destacar es que yo creo que un cargo público no debería relacionarse con delincuentes o con personas que vayan a ser investigadas, que estén imputadas por algún delito. Puigdemont es un huido de la justicia. Yo creo que ningún político en activo, ningún funcionario debería poder relacionarse con presuntos delincuentes. Pero, ya veis. Amnistía e independencia. ¿Creéis que Sánchez va a ceder para seguir siendo presidente? ¿Creéis que es capaz? Yo creo que ya no nos sorprende nada. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.